Hola, Verónica, ¿cómo estás? Bien. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que más te ha gustado de quedarte en casa? Que hagamos comida de pájaro con mi mamá, los pájaros. ¡Qué rico! Y cortan mi pelo. ¿Te cortaron tu pelo? Yo lo hice. ¡Ay, ay, ay! Bueno, cuéntanos más. Otras dos cositas que te haya gustado quedarte en casa. Hicimos un video. Hicimos un video, sí. Un video de permubules y hicimos, decoramos tortas. Muy bien. Era muy rico. Sí, qué delicia. Y así comemos todos. ¡Ay, qué delicia! Cuéntanos, ¿qué le dirías de una persona que está triste en su casita? Yo le voy a decir que está bien. Puedes jugar conmigo. ¿Sí? ¿Por medio de qué? ¿De la televisión? ¿O del Zoom? ¿O WhatsApp? Zoom, creo. Ok, perfecto. Bueno, dale un besito a todos y diles que se cuiden y que se queden en casita. Se cuidan y se quedan en casita. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Mírame a mí! ¡Chao! 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 ¡Chao!